Música Carlos Nerváez es el instructor de la Academia de Artes Marciales y Defensa Personal ubicada en la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC. Aquí, él brinda asesoramiento y entrenamiento a mujeres a partir de los 13 años en la disciplina del Craft Maga. El programa Stay Away es la División de Defensa Personal para Mujeres, la División para Mujeres del Sistema de Defensa Personal de la Maga. Está dirigido a la problemática especial de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres sufren acoso verbal, acoso sexual, acoso psicológico, acoso laboral. Muy diferente en el aspecto del hombre. También se trabaja la parte física en cuanto a prevención de ataques. En su mayoría, los ataques, según reporte en la policía, la mayoría de los ataques que sufre la mujer es un sexual. El programa que siguen las mujeres interesadas en aprender estas técnicas de defensa personal dura tres meses. Sin embargo, si lo desean, pueden continuar practicándolo a lo largo del tiempo. Las herramientas que se les dan es que, primeramente, sientan confianza en ellas mismas, confianza en el programa, por supuesto, conozcan sus armas, principalmente sus armas corporales. Se trabaja en el programa la parte de la voz, la parte de imponerse, la parte de que la mujer se empodere en la defensa personal. Cuando trabaja el alejarse, como una parte con el brazo, con la mano, pedir distancia. Acá se le enseñan las herramientas y ahí viene la parte física de dónde golpear, qué objetos comunes puede utilizar. Por ejemplo, el gas pimienta, objetos cortopulsantes. Con esto no quiero decir que se promulgue la violencia, se promueva la violencia. Pero en el caso de las mujeres, pues, si no tienes otra opción que usar un arma cortopulsante, un arma contundente, pues, sería contar otra historia, ¿verdad? La escuela imparte el programa los días martes, miércoles y jueves en horario de 5 a 7 de la noche y los días sábados de 2 a 4 de la tarde. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.